Hola gente, hoy vamos a jugar el juego que no se tiene que decir sí ni no y el que diga sí o no se va a echar esta paila de agua encima Bueno gente, ahora le vamos a hacer una adivinanza a Kenneth a ver si la adivina Kenneth, ¿qué hizo Cristóbal Colón cuando puso la primera pata en el mundo? Puso la otra ¡Ey! ¡No! ¡Ale, dale! ¡Venga! ¡Ey, pero cuente! ¿Qué dijo? De cinco para abajo Mira El que la hizo, la hizo silbando El que la compró, la compró llorando Y el que la usó, ni cuenta se dio ¿No le escuchó? De decir la de vuelta El que la hizo, la hizo silbando El que la compró, la compró llorando Y el que la usó, ni cuenta se dio El muerto No, la caja de muerto era ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 ¡El muerto dijo! ¡Vale! ¡Ahora mucho! ¡Date! ¡No! ¡Pero aquí me la pude quitar! ¡Ahora mucho! ¿Quién le va a preguntar? ¡Yo o yo? Te voy a prender una Y yo bromeando cuando dije que puso la otra Este Alguna, alguna No, vos tenés que preguntar Te voy a dejar la Va, te voy a poner fácil No lo vamos bien ¿Cuál es la capital de Nicaragua? Es que se me está hablando de Nicaragua No, es que pregunta es pregunta Pregunta es pregunta El otro El otro Es Managua No, es Managua ¿Ahora va a quién? ¿Cómo llama el aeropuerto El Salvador? No, si lo conoces Una multiplicación 8x7 5 4 3 2 57 8x7 Vamos a esperar Tranquilo, relajaste Ni el arroz de Guadalupe Esa es Esa es 8x8 Miren, cuánto dijimos? 8x7 53 53 Yo ya estoy mojado No puede ser Ah, pues sentate Ah, pues sentate Sí Sí Venga, trae el champugo No No Vaya, ahora vaya bien Pagila, baila Ahora te vamos a hacer un poquito más Pagila No, píjalo un poquito Ah, te querías bañar más? Sí Dale, hazla si queremos Esperate Ahí ya está Ahí ya está Ahí está Ahí está Pagila, pregúntale vos ahora algo? Ahí está La meto seca y la saco mojada ¿Cómo? La meto seca y la saco mojada Otra vuelta La meto seca Y la saco mojada Otra vuelta No ¿Cuántas? Cinco Cuatro Tres Dos Dale, llámele, llámele Llámele, llámele La atarraya, mijo La atarraya La atarraya Voy ganando dos para acá Vaya, ahora voy a preguntar ¿Para qué no? No, yo ya le dije una Dale que yo al otro día ya le dije Decila, pero ponete aquí enfrente que te mire la cámara ¿Por qué el pato no baja ala quebrada? ¿Por qué? ¿Por qué el pato no baja ala quebrada? ¿Por qué está quebrada? Porque tiene el ala quebrada Ella no tiene nada de chiste amor ¿Cómo no? Ahí misma te la dice ¿Por qué el pato no baja ala quebrada? Vaya, vos dijiste que tiene el ala quebrada No tiene nada de grado Si Si, porque Sentate, sentate, sentate Sentate, sentate, sentate No, perdón No, no aguantaste No, no aguantaste Pero está, ahora voy yo, ahora voy yo, Otra Hey Preguntale Entre más lejos, más cerca Entre más cerca, más lejos A ver Ni idea, madre El número Vaya, ahora ¿Qué? Hey, allá ve ¿Y qué era vos? A ver, ni yo la había Cierco 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 Creo que era No, a este le voy a hacer la otra pregunta Ahí es el cual le voy a preguntar Sí, yo me lo voy a preguntar a mí No Dale, pregúntale vos ahora Opa Ya, 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 ya no he tirado agua tampoco No, pero voy a tirar el tronco Este es para este lado Ah, pero el que echa agua va a preguntar No, porque él preguntó El que echa agua Pregúntale ¿Una multiplicación tenés? Una señora alta, alta, con la cara macheteada La escalera Ay, tan hambre Bueno, ahora voy yo Vamos a ver Ya no me voy paseando Dos 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 y dos vamos iguales Va Este, te voy a hacer Una, 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 una Rápido, rápido, rápido Decime, decime, decime Este, dame Ya Siete por nueve Siete por nueve Siete por nueve Sí, rápido Sin contar Sin contar Cinco Cuatro Trece Cincuenta y siete Cincuenta y tres Cincuenta y tres No Eh Cuenta y siete Siete por nueve Siete por nueve Siete por nueve Siete por nueve Dale ¿El otro? Vaya Hoy si con esta dignanza ya vas a ver Nadie se la sabe Dale ¿Mira a ver? ¿Y quién iba? ¿Qué le dijo un gallo a otro gallo? Alguna, alguna idea ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo un cable a otro cable? ¿Que le dio? No, no la tiene Ah, no va Braunga Oh, no va No, no va Él le dio un cable al otro cable Le dijo a solo los destogados Platic que me iba a lavar el pelo Bueno, bueno, dale que no. ¿De colochista? No. Yo no hayas que decir ya. Yo tengo otra. Dale, vos. Multiplicaciones no, porque coge como calculadora las rápidas. Esta la multiplicación es 5 minutos, 5 segundos. La voy a dar. Alguna Rikkie. ¿Quieres darle vos? ¿Alguna adivinanza? ¿Pregunta? ¡Dale! Va este que es a Mata Barcelona ¿En qué año? Ese de parte ese Ya sé, ya no ayer te lo preguntamos No, pero ella se lo olvidó Decídelo No, hasta ella me olvidó ¿Otra pregunta? Pregunta, pregunta Tengo agujas Y no sé Coser Tengo números y no sé leer Tengo agujas y no sé coser El reloj ¡El reloj! ¿Crees que no? ¿Crees que no? ¿Como el...? El reloj más al mes Se me olvidó de ella ¿Preguntás de la voz? Es que no me acuerdo como eres ella En el circo lo veo En el zoológico también Tiene nariz más grande Que el mundo puede... El payaso El elefante Y no le agujas ¡Fa! Oh, gajos ¡Fue, mucho! ¡Fa! ¡Fa! Me despedimos ¡Fa! y cuánto es 9 por 8 9 por 8 contarle 5 4 3 2 78 72 72 72 ahora no le cuesta mañana se toca se toca a vos a vos a vos a vos al final que se echan la bailada entera yo voy no él es el primero pregunta pues no tengo ni una ya saliendo una ya me dijo cuál es el instrumento que se deja líquido que se mete líquido y se ah no como ay hijo ay marido cuál es el instrumento que se mete y se deja líquido por dentro mira el instrumento ay no 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 cuál es la lengua el instrumento si la lengua ay me ponen ¡Pada! ¿Vale otra? Ya rato ya me he mojado Páfue, digo Es duro y redondo Y se mete hasta el fondo ¿Qué? Déjamelo, déjamelo Déjamelo, déjamelo ¿Qué? Es duro y redondo y se mete hasta el fondo ¿Qué? Ni idea Ni idea Ya No sé ¿Cuál era? ¿Cuál era? El anillo Bueno gente, esto ha sido el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse, darle like Activar la campanita de notificación Y nos vemos hasta la próxima